Mira que te llevo en mi corazón, por la saludcita de la madre mía, te lo juro yo. Por ti yo sería capaz de matar, por ti juntaría la arena del mar, y que si teniéndome casi de Dios, eso con la mano, sobre el Evangelio, te lo juro yo. Eso con la mano, sobre el Evangelio, te lo juro yo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Entonces, 1996, era el segundo año de Cíngaros, hacíamos las cosas de querer con el Pinocho. Estábamos de alguna manera esperando que pasara, porque uno que estaba un poco al tanto de cómo venía la cosa, yo conté la otra vez que había estado con él el sábado. Y una de las cosas que, no voy a contar todo lo que charlamos, digo, porque muchas cosas obviamente van a quedar entre nosotros, por más que gran parte del tiempo en el cual estuvimos charlando, estaba su señora Noelia acompañándolo, siempre al lado de él, como siempre. Pero una de las cosas que yo publiqué en Twitter hoy, y en las redes, saludando, fue... que no me voy a olvidar jamás de lo que me dijo. Me dijo, Luis, me voy tranquilo. Me voy tranquilo. Me voy tranquilo, Luis. Me voy en paz. Él estaba consciente de lo que le estaba pasando, muy consciente. Tenía ese corazón fuerte y estaba totalmente lúcido. Pero esta maldita enfermedad ya estaba en casi todo su cuerpo. Y hoy, anoche, nos enteramos de la muerte de Pinocho. Entre todas las cosas que hablamos, uno podrá decir, el que lo conoció, genio y figura, ¿no? Literal. Porque hablamos en serio, pero también hacía chistes. En un momento me dijo, Luisito, dale color, dale color. Mirá que vos sabés, vos sabés, murió Pinochito, murió Pinochito. Increíblemente, aunque usted no lo crea, él era consciente de lo que le estaba pasando y de lo que iba a pasar. Además, dejó todo pronto. Me contó que dejó todo preparado para que sus cíngaros salieran el año que viene de la mano de su hijo Gastón. Él le mandó un beso gigante a Gastón. Un crack. Y obviamente, muchos amigos junto a Gastón van a hacer que cíngaros esté en el carnaval como él quiere. No quiero hablar en pasado, no me sale ahora. Ahí está. Ese gato. Y como viste, a veces dicen, cuando muere alguien así tan famoso, tan querido, tan conocido, que obviamente mucha gente puede decir por ahí, sí, pero era peleador, era calentón, era quilombero. Él era muy visceral, él todo lo hacía con una pasión extrema. Entonces, seguro, lo llevaba a que muchísimas veces fuera el choque. Y no le importaba a quien venía de frente. No le importaba. Eso no le interesaba. Si tenía que darse de frente con alguien, lo hacía. Y por eso a veces hay gente que, obvio, estos personajes generan amor y odio. Y a Pinocho por momentos lo amabas y por momentos no lo odiabas, digo, pero estabas un poco ahí, medio discrepando con el hombre. Pero, como leí por ahí, y estamos todos los componentes que alguna vez salimos con él, yo salí como patrón, como empleado de él, y fuimos compañeros también en otros conjuntos. Hoy veía también que TV Ciudad pasaba una imagen que yo pensé que no existía, del año 1987, cuando hacíamos el Conde de Montecristo, y yo era el Abate Faría, él era el Conde de Montecristo, el viejo que lo ayudaba a escapar. Ahí éramos compañeros, fue la primera vez que salimos. Y cuando vos estabas en tu conjunto, vos te sentías como dentro de un búnker donde nadie te podía tocar. Y vos eras el mejor. Seguro, cuando estabas enfrente, ahí era otra cosa. Pero él era carnaval. Carnaval es sinónimo de Pinocho Sosa. Él una vez decía, y contó que, dijo de tinta brava, dijo, a tinta brava vos le pinchás la vena, no sale sangre, sale serpentina. Creo que con él pasaba eso. Con él pasaba eso. Carnaval no va a ser igual, obviamente. Seguramente no va a ser igual sin Ariel Pinocho Sosa. Que hubiese cumplido 59 años el 1 de octubre, dentro de unos días.